Muchísimas gracias a todas las sedes que están con nosotros y a los participantes en línea. Estamos iniciando la segunda parte de la sesión. ¿Nos podemos poner ahí? Para tener un poco más de espacio vamos a hacer ahora este ejercicio de entrevista. Ya he encontrado un colaborador. Wilson. Wilson James. Entonces, bueno, pues vamos a hacer este ejercicio. Un poco, pues no da tiempo hacer la entrevista, ¿verdad? Ya hemos hecho el ejercicio de escucha, así que ahora soy yo la que va a hacer la entrevistadora y luego vamos a abrir un espacio de preguntas y inquietudes. Entonces, vamos a apagar aquí. Sí, apagar. Sí, luego solo vamos a hacer la entrevista. Entonces, aquí va a estar. Entonces, este es el micro. Nos vamos a poner más para acá, ¿verdad? Para que sea… Mira, ponete acá. ¿De cuántas? Eh… ¿Nos pueden enfocar con…? Sí, ya está. Ah, está, ya está. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer ahora este… Pues ahí las compañeras. Compañeros, pónganse donde sientan que ven mejor. Sí, pido, pues en el caso de Acalacera, el silencio, porque pues hacer el ejercicio requiere de una concentración también. Pues agradecer a Omar Wilson por hacer el ejercicio y también pues que lo vean en el marco también del respeto y… A ver, ¿verdad? Al trabajo, etcétera. Muy bien. Vamos a hacer un caso en el que yo hago papel de… Voy a hacer una entrevista consular. No exactamente consular, pero estamos en la estación… Estamos en la estación migratoria. Vamos a poner siglo XXI, por poner un ejemplo. Y, bueno, yo soy parte del consulado y voy a llegar, pues a entrevistar. Me ha llegado del consulado hondureño, me ha llegado, pues, en la lista, una persona a la cual hay que hacerle la identificación para hacerle su pase de viaje para que sea reportada. ¿No? Bueno. Buenas tardes, Wilson, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nírez Gómez y yo vengo por parte del consulado hondureño. Y vengo, bueno, pues a… Me han dicho que estabas acá, igual que otros de tus compañeros. Y vengo, pues, para tomar la nota de tus datos y de ahí, bueno, que te puedan hacer tu pase de viaje para que te regreses. ¿Tú sabes un poco cuál es el trabajo que hacen los consulados? Pues, más o menos conozco como la tarea que hacen ustedes, que nos apoyan, pero, francamente, no tengo como seguridad de lo que pueda hacer conmigo. Yo lo que quiero es regresar a Estados Unidos. Fui deportado. Estaba viviendo ahí toda mi vida, me deportaron, me he deportado el papel en ese momento. Mi segunda vez que voy transitando, esta ocasión me voy a detener. Yo no quiero que me regreses a Honduras, yo no quiero que me sigan a Honduras. Quiero llegar a Estados Unidos con mi familia. Tengo unas pequeñas tres años. Wilson, solo, antes que nada, voy a ir anotando aquí algunas de las cosas que me vas platicando, porque son importantes. Luego, me dices, Wilson, tengo aquí Wilson James, ¿es tu apellido? Es correcto. Sí. Bueno, voy a anotar aquí. ¿Usted cuántos años tiene? Treinta y tres años. Treinta y tres. Muy bien. Treinta y tres años. ¿Y usted dónde nació? Yo nací en Honduras, pero llegué a Estados Unidos con mi mamá cuando tenía uno o dos años. Yo viví toda mi vida en Estados Unidos. Nací en Honduras, pero viví toda mi vida en Estados Unidos. ¿Y de Honduras en qué lugar naciste exactamente? En San Pedro Sula. En San Pedro Sula. En San Pedro Sula. Así es, yo iba con mi mamá y con mi papá. Íbamos en el tren, subimos todo el tiempo. Logramos a la frontera a Estados Unidos. Nos asentamos allá y pues yo estuvimos bien. Allí estuve viendo toda mi vida. Actualmente mi padre ha muerto. Únicamente estoy yo con mi familia, con mi pequeño. Pero sí, yo llegué muy chico a los Estados Unidos. Y tú estabas en Estados Unidos. ¿Cómo hiciste para estar luego aquí en México? ¿A ti te deportaron y luego volviste a intentar ir viajando? Por lo que entiendo. Así es. La situación es que yo estaba en... Toda mi vida la vivía en Estados Unidos. Estaba ya teniendo papeles regulares. Estaba trabajando en una empresa informática. De hecho, yo soy programador. Yo soy programador. Yo estaba con una empresa. Y esa vacación que me deportaron estaba dejando en mi pequeña colegio. A mí fue en mi colegio, pero en ese tiempo había un poco de nieve. Iba manejando mi pequeña auto. Se patinó un poco en un alto. Le pegué a otro auto. Baja la señora estadounidense. Totalmente se le veía que no quería nada. Como con personas migrantes, con ilegales. Inmediatamente llamó a la migra. En ese momento no portaba mis papeles. Inmediatamente me anunciaron, me deportaron. Llevo, o sea, me deportaron la primera vez. Logré llegar hasta Reynosa. En Reynosa me vuelve a dar a la migra y me vuelve a regresar. Y esta ocasión estoy aquí en Tapachula. Que también no me han impedido de llegar. Pero yo no quiero regresar a Honduras. Porque ahí no tengo nada. Mi familia está allá. Toda mi vida está allá. Tengo tres meses que estoy intentando llegar y no puedo llegar todavía. Sí, pues, pero lo que yo entiendo entonces es que tú no eres ciudadano de estadounidense, ¿o sí? No, sí, sí, sí. Ya tenía mis papeles. Pero en el momento en el que fue el choque, que fue el incidente, como el incidente hace un momento, yo choqué y no llevaba mis papeles. Por eso que llegó la migra. Me dijo que el papel no los traía y ha llevado lo perfecto en inglés. De hecho, no había ningún problema por eso. Incluso le presentaban como poniendo pruebas. Incluso cuando tenían detenido ahí en la frontera de Estados Unidos, llevaron para corroborar que tenía una asembrilladera. Llevaron un consulado de Honduras, de Nicaragua, Guatemala, Mexicana. Pasaron todos y cada uno de ellos me fue sacando. Si yo no, pues que no. Llegó el hondureño a tirar mi cotudo. Tú eres de allá. Te vas para Honduras. Y fue como me regresaron. Pero yo tengo mi papel. Y no me dejaron regresar, no me dejaron comunicarme con mi familia. No tengo como manera. Aparte no tengo ni un PC. He tratado de trabajar y no he podido contratar. Aquí no te han dado una llamada telefónica para que te puedas comunicar con tu familia. Sí, pero el problema es que el número uno lo tenía justo en mi móvil. En el móvil que me han quitado desde el momento que me le portan. No tengo memoria de cuál es el número. He intentado contactarlo por los tres días. Pero me ha sido muy complicado. Lo haré la otra vez que me han contactado a otro pariente. Para que no estara con mi familia. Pero no logré como que tuviera una comunicación exitosa. Mira, pues por lo que me estás contando. Lo que podemos hacer, pues que tú te quedes aquí esperando todavía un poco. Es que yo no quiero quedarme aquí esperando. Yo lo que quiero es llegar a Estados Unidos. Llegar con mi familia. Volver a un atal con ella. Son tres meses que me siento con mi familia. No tengo ni un presente de trabajar aquí. Y por no tener los papeles regulares en México, no me dejaron estar y me votaron. Yo tenía toda la capacitación. Yo tenía que ser informático en Estados Unidos. Aquí he sentado un call center de programador. En el momento en que vieron que era de hondureño y que no tenía la... Que no tenía cómo acreditar mi regular estancia aquí en México. Y creo que no pueden aceptarme. Díganme qué puedo hacer. ¿Cómo le hago? Si no estoy entendiendo mal, tú ya habías hecho toda tu vida allí. Ya tenías tus estudios. Manejabas el idioma. Tenías tu trabajo. Tenías toda tu vida hecha. Y ahora mismo te sientes... Yo te siento desesperado. Estoy desesperado, señorita. Yo ya quiero llegar ahí. Quiero estar ahí con mi familia. Yo he hecho toda mi vida en Estados Unidos. Yo quiero estar ahí. Aquí no puedo hacer nada para poder llegar allá. Díganme si me puedo apoyar en algo. Porque he estado en otros lugares que me dicen que me van a apoyar y no me apoyan en nada. Solo llegan, me entrevistan, se van y no regresan nunca. Quiero saber si usted se me va a ayudar. Pues yo lo que el consulado hondureño al final está aquí para poder ayudarte. Yo me puedo comprometer contigo. Vamos a ver si localizamos ese número de teléfono para poder comunicarnos con tu familia en Estados Unidos. Y que de ahí puedan traerte, enviarte tus papeles. Voy a hablar con las autoridades de migración para ver de qué forma se puede hacer para que tú puedas llegar allá. Si yo le doy el nombre de mi esposa y de mi familia, ¿usted puede ayudarme a comprarlo? Sí. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Wendy. Wendy James. Wendy James. Muy bien. Y no recuerda, dice entonces, no recuerda su nombre. ¿Dónde vive? ¿Dónde está ella? En Carolina. Y en qué lugar exactamente, dirección así como concreta de Carolina. Ah, perdón, le paso mi dato. Se lo enseño, ¿no? Aquí está mi dato. Aquí está mi dirección. Muy bien. Le parece que la voy a anotar. Sí, por favor. Entonces, anoto acá su dirección. Sí. Y como no tiene, gracias, y como no tiene el número de teléfono, vamos a ver si a través del consulado de Honduras, que se encuentra más cercano, o sea, pueden ir a hacerle una visita a ella y así poder lograr su documentación. Pero, ¿cuánto yo duraría eso? Porque ya lo siento desesperado. Digo, tengo tres meses que ya quiero llegar y no quiero perder más tiempo. Yo es lo que quiero salirme de aquí. O que me vuelvan a deportar, yo sigo el camino. Tengo ofendios en que me va a llevar hasta el otro lado. No me ha pasado nada. Únicamente me han robado un par de veces, pero afortunadamente sigo vivo. Yo quiero juntarme de nuevo con mi familia. Dígame cuánto tiempo va a tardar porque yo no puedo esperar más. Si no, en este momento creo que me deporte y vuelvo a intentar lo mejor. Sí, yo entiendo cómo te sientes o creo entender cómo te sientes por todo lo que te está pasando. Mira, yo voy a, pues a ver, ya es un poco tarde, pero mañana estoy comunicándome con el consulado más cercano y ya de ahí es que el consulado más cercano puede ir a hacer una visita a su familia y ya de ahí pues que puedan leer los papeles. Quiere que le deje mi número de teléfono y así le dejo mi número de teléfono y en cualquier momento pues me puede, me puede llamar. Esta, esta es mi tarjeta. Yo igual tengo que venir acá. Tengo que venir acá pasado mañana porque nosotros venimos aquí a cada rato y ya si quieres, pues también en ese momento puedo darle información de cómo, cuáles son los pasos que se están, que se están siguiendo. Miren, yo entiendo totalmente que uno se sienta desesperado en este, en este lugar. ¿Usted ha pensado qué hace durante el día? No, no, no hago nada aquí, señorita. Me tienen ahí botado nada más. De repente llaman para comer, llaman para un poco de aseo, pues de repente no, no tengo nada más que hacer. Todo está encerrado, no puedo hacer nada y el tiempo sigue pasando. Ya quiero seguirme de aquí, ya quiero pedir mi deportación para yo poder seguir el camino. Más que, o sea, un poco hacerte la propuesta de que intentes dentro de, pues del día a día que tienes acá, como construir una rutina. Mientras está, pues podamos esperar a conseguir tus papeles. Buscar si puedes como levantarte en la mañana, después de desayunar, hacer ejercicio o antes hacer ejercicio. No sé si aquí tienes la posibilidad de tener libros o, pues podríamos ver que haya aquí libros para poder leer o computadoras. Creo que está un poco difícil porque, pues entiendo que sería lo que a ti más te interesaría, ¿no? Por tu trabajo. Sí, bueno, lo que yo quiero ya salir de aquí, llevo dos semanas de aquí encerrado, no puedo estar en un momento más, por eso le pregunto. Si no, ni como, si va a tardar mucho, preferiría yo mejor que me deportaran y yo volver a intentar una vez más poder seguir. Si no vuelvo a subir el tren, ya tengo tren, ya no va a pasar nada. Generalmente ahí estaré con mi familia nuevo y, pues, por el medio que sea, pues yo era seguro que voy a llegar hasta la frontera con mi familia, con mi amiga. Si quieres, hagamos un compromiso. Yo tengo que venir en dos días. Si usted ve que yo en dos días no le traigo ninguna información, pues ahí firmamos la reportación y ya usted lo pide. Se lo agradezco, ¿verdad? Y ahí vamos viendo. Mire, yo, pues aprovechando que estamos acá, puede ayudarle cuando las personas sienten ya mucha tensión, lo cual es, como le digo, es normal y natural en este espacio, porque cualquiera lo estaría. Yo le voy a enseñar a hacer unas respiraciones, porque la respiración le va a ayudar a usted a sentirse como más tranquilo, ¿verdad? Porque a veces uno no hace. Entonces, ¿le parece? Sí. Mire, vamos a hacer una cosa. Siéntense, poniendo las piernas acá, con los pies aquí, las manos encima, y va a meter el aire muy despacio por la nariz. Intenta dejarlo ahí en sus pulmones y lo va a sacar muy despacio por la boca. Y de ahí otra vez lo vamos a meter muy despacio por la nariz y lo vamos a sacar muy despacio por la boca. Entonces, vamos a intentarlo. La cosa es eso, ir haciendo entrar el aire muy despacio por la nariz y sacarlo muy despacio por la boca. Sí. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Intenta sacarlo como que tiene una patilla, ¿sí? Intenta sacarlo como que tiene una patilla, ¿sí? Se le va a descensar sus músculos. Eso va a hacer que tenga menos presión acá y que tenga menos, a veces, como dolores de cabeza. Va a hacer que le fluya mejor la sangre y uno intenta como tener las ideas más clara, más claridad en las ideas, ¿verdad? Para tomar decisiones y para poder estar acá, pues, esperando en este tiempo de espera. Vamos a hacerlo un momento más. Un, dos, si quieres lo voy a hacer yo primero y ya lo hacéis. Vamos a meter. Vamos a meter el aire un poco más despacio. Y sacarlo como que estuviera, decimos, a veces, soplando frijol. Muy bien, pues, muchas gracias, Wilson. Yo les recomiendo que como, pues, tiene tiempo, que pueda hacerlo un poquito en la mañana y un poquito en la noche para que, pues, esa tensión, ese nerviosismo que uno tiene, pues, sea un poco más leve, más suave. Pero, es que creo que pueda tener la respuesta en dos días. En dos días nos vemos y ahí ya yo le traigo noticias y ya con eso, pues, se va tomando su decisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, Omar, por haber hecho el papel de, pues, de una persona, ¿verdad?, que conocemos tanto en el trabajo que realizamos. Sí, 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 sí. En las personas que se quedan, o sea, como más sin saber qué hacer, o en personas que puedan estar llorando, 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 ¿verdad? Entonces, en esos casos va a ser muy importante. Se lo voy a cerrar esta parte y ya abro para el espacio de, ya de dudas, preguntas e inquietudes aquí en las sedes. Entonces, como ahí la respiración que ustedes vieron con Patricia Zamudio en el curso pasado, no es solo una respiración que vaya a servirles a ustedes para que se sientan mejor, sino es una respiración que ustedes tienen que tener la capacidad y la habilidad de instruir a otros en los casos de primeros auxilios psicológicos. Porque la respiración, como ustedes vieron el otro día, permite que se destensen los músculos, que la circulación fluya mucho mejor, que los nervios queden menos tensionados y eso va a ir haciendo que la emocionalidad vaya encontrando su equilibrio. Entonces, yo lo he querido hacer aquí, ya no en el marco del cuidado de los equipos, sino de cómo ustedes tienen que actuar en esos primeros auxilios psicológicos. Ya dicho esto, en esos primeros auxilios psicológicos cierro con esta presentación. Nos vamos a la presentación, primeros auxilios psicológicos que tienen ahí abiertos en esta presentación que no hemos terminado todavía. Y vamos diciendo, dejar que la persona llore durante un tiempo. Esto en el caso de que la persona empiece a llorar no es el caso que hemos visto ahora, donde hay que intentar tranquilizar a la persona. A las personas se les tranquiliza, luego le vamos a preguntar a Omar qué pensó él en ese momento. Se les tranquiliza dando información y dando certeza de que se va a resolver su problema, porque las personas tienen todo el derecho y toda la razón de sentirse enojados, molestos y frustrados frente a un sistema que los está continuamente maltratando. Entonces, en el caso del silencio estoy más, esta presentación tiene más que ver con las personas que están llorando. En los otros casos, no. Si se pusiera peor, podríamos decir, lo que yo le decía, estoy entendiendo que usted está ya bastante enojado. El reconocimiento de las emociones también hace que la persona ya vaya disminuyendo su situación de tensión. Y si le parece, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración que quizás lo ayude un poco más. Yo definitivamente entiendo, ta, 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 ah. Soplar frijol se utiliza mucho con población campesina. Cuando no saben cómo utilizarlo, entonces se dice como soplar frijol y eso lo ubican. Cada uno va a tener que encontrar su frase clave, porque cada contexto tiene la suya, ¿verdad? Aquí a lo mejor sería como soplar por una pasilla de café o por una... Eso, popote, dicen aquí. Que si no saben, me va a entender. Entonces, bueno, cada uno tiene que encontrar, ¿verdad? La comunicación en la entrevista, no estaba por ahí anotado, pero es fundamental. Cómo nos adecuamos a las experiencias y al lenguaje de la persona con la que nos estamos, a la que estamos entrevistando. Bueno, entonces, regresando a estos primeros auxilios psicológicos, pues si la persona se queda en silencio, decíamos mantener un tiempo prudencial, igual si llora en el caso de agresividad, no, hay que intentar como salir de esa agresividad. En los casos en los que se queda, pues el reconocimiento de la emoción, ¿verdad? Entiendo que esto está siendo muy difícil para usted, ¿no? Entiendo que esto le está enojando mucho. ¿Quieres que nos detengamos aquí o quieres continuar, no? Si estamos haciendo una entrevista y nos está contando un relato. Dar un poco de agua. El agua, igual que la respiración, va a permitir que haya, o sea, que se pueda oxigenar y que se pueda limpiar el cuerpo de toxinas. Y si la persona continúa muy afectada, darle la técnica de la instrucción de la respiración. La respiración, a mí me parece muy importante que se la demos a personas que están en centros cerrados. Donde hay una rutina tan grande de tiempo que hay tiempo. Uno no puede decirnos que no tengo tiempo, ¿verdad? O sea, ahí sí hay tiempo. Y esto también he querido plantearle lo de la rutina. Porque yo recuerdo que Tapachula en su momento preguntó, ¿qué podemos hacer cuando hay personas que están en centros de detención, ¿verdad? Donde pasa el tiempo en un albergue donde no pueden salir. Entonces, la importancia de construir una rutina. Y si se recuerda, la importancia de construir la percepción de control. Cuando hablábamos de esa casa psicosocial, los andanios. Entonces, dan un poco de agua si la persona darle la instrucción de la respiración. Y ya de ahí, si está muy afectada, le podemos decir, si quieres, vamos a levantarnos, vamos a caminar. Y definitivamente, si quieres, continuamos contando. O si no, pues ya aquí nos detenemos. Ahí ya, pues abrimos el espacio para preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan después del ejercicio de dramatización. Además, ¿qué? Pues si tienen preguntas en la sede, por favor, háganoslo saber. Aquí hay preguntas. Ajá, ajá. A ver, vamos a dar comentarios aquí en la sede. Y ahorita tengo yo también unos comentarios en línea. Gracias. No, pues solo tengo un comentario y, pues, resaltar la importancia de no darle a las personas una falta de esperanza, en lo que no tienen otras posibilidades. No, sin duda, la urgencia. Bueno, sí, me va a ayudar, porque ya fui con dos o tres personas que ya me dijeron lo mismo y no me van a ayudar. Y ya me dijeron que me van a ayudar y no hacen nada. Entonces, bueno, vi que, bueno, mi compromiso, lo que yo puedo hacer es esto, sin decir a las personas que voy a hacer algo que no estén ocupando. Muy importante, lo hemos dicho en otras ocasiones, no nos comprometamos a hacer nada que no podemos hacer. Si yo no puedo, mire, yo no puedo hacer nada por ustedes. Tenía muy claro que si no se podía hacer nada, lo deportaban y él iba a intentarlo otra vez. Punto. ¿Verdad? No, digamos a la gente, me comprometo. Ay, luego. Bueno, sí, no, no, adelante, Adrián. Hola, mi nombre es Rebeca y yo tenía como, en este tipo de primeros auxilios, comentaba que por teléfono podría ser un poco difícil, pero si podría ser como una guía más o menos similar o que adicionaría si fuese por teléfono. Y cuando una persona entra en crisis, que está llorando de esa parte, que están inconsolables, que hasta se les mete el aire, como de, en esa parte, como cuánto tiempo sería, digo, no por tener un reloj en mano, pero como prudencia para mantener como el silencio o esperar a que ellos se tranquilicen. Y, bueno, me acordé mucho, sobre todo porque una ocasión pasó con una madre, que la teníamos como aparte, para que ella pudiera expresarse y desarrollar todo, mientras a su niño lo teníamos dibujando. Pero a veces pasaba esto, que pues el niño sabe que estamos platicando con su mamá, pero entraba el niño como él muy feliz y para él era como, y me voy a decirle al niño, no, salte, salte, vete, pero como para ella se interrumpían muchas esas emociones porque su niño venía a querer platicar con ella o estar con ella. Nada más, gracias. Bueno, los comentarios en línea van en ese sentido, de pues tener mucho cuidado en qué se puede comprometer y en qué no. Especialmente, y aquí mencionan algo, un plus, no podemos comprometernos a garantizar el apoyo de terceros. En ocasiones podemos crear falsas expectativas sobre el proceso de las personas. Entonces, es mejor quedarnos con el nivel de dar información. Y tenemos más niños, ¿no? Pues igual podemos preguntar porque sí, pues sí me gustaría un poco saber, ¿verdad? ¿Qué opinan las ustedes en relación al ejercicio? Sí, especialmente, bueno, todos, pero en el caso de los consulados que atienden población de manera directa y que están en cárceles, ¿cuál? A mí me gustaría si ellos y otras ustedes podrían compartirnos cuáles son las estrategias que ellos han desarrollado, ¿no? Ahora sí que de acuerdo a lo que su experiencia les ha dado. ¿Hay alguien que quisiera compartir? ¿No? No. Si quieren podemos, si quieres podemos hacer algo democrático. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, Laredo, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué experiencia han tenido al respecto? Sí, nos escuchan, sabemos que nos escuchan. Nada más el micrófono. En referencia, quizá, a la intervención que ustedes tuvieron hace algunas semanas sobre esta persona que vieron que tenía una fortaleza infinita, pues toda esa clase de personas con las que ustedes han tenido contacto. A ver, ¿ya se escucha? Ya. Ah, ok. Pues sí, efectivamente. No siempre tenemos la oportunidad de hacer una entrevista tan a fondo como el ejemplo que vimos el día de hoy. A veces, por cuestión de tiempo, por cuestión de espacio también, no podemos ser tan precisos con las preguntas y con la atención. Pero, pues sí, también uno con el paso del tiempo va desarrollando técnicas para relajar a las personas, para que sientan más confianza, incluso estando en un centro de detención, incluso con los oficiales ahí enfrente. Técnicas muy sencillas. A veces aquí practicamos mucho el dar información para que luego, como pescar información. Primero digo yo quién soy, de dónde soy, y lo invito a que me comparta también sus datos. De esa manera no se siente como interrogatorio. En el caso que mencionábamos la semana pasada o la antepasada, no recuerdo, precisamente vimos como una persona que no necesitaba tanto cuidado psicológico porque ya venía con la mente hacia adelante, ya venía enfocado en lo que tenía que hacer, cómo salir adelante de su situación. No nos llegó en un momento de crisis en el que no sabía qué hacer, donde estaba confundido. Estaba pensando, pues ya, estoy en esta situación y tengo que resolverlo y voy para adelante. Muy bien, muchísimas gracias por su comentario. Justo es una de las cosas que nosotros queríamos escuchar. Y ahora le voy a dar la palabra a Caléxico. Bueno, no le estoy dando la palabra democráticamente. Caléxico quiere participar. Adelante, Caléxico. Sí, qué tal. Buenas tardes. Hola. La experiencia acá en Caléxico sobre las entrevistas, pues es parecido a los de Consumir el Laredo. En principio, pues las entrevistas que hago en la estación de Caléxico es darles la confianza al migrante, sobre todo al menor de edad y a las mujeres. Y de ahí, pues ya se va desarrollando. De este, van... ¿Me estarás escuchando? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Y de este... Y ahí, pues, sí se va agarrando la confianza el migrante y se le va dando la información. Muy bien. Muchísimas gracias, en Caléxico. Ahora tengo un comentario de Guadalajara. Bueno, es una pregunta. Dice, aquí en FM4 nos preguntamos cuál es el mejor escenario cuando la situación te rebasa y no tienes a la mano con quién canalizarla. Les pregunto. ¿Y cómo rebasa la situación? O sea, ¿cuál es el caso concreto en el que rebasa la situación? A ver si lo pueden ahí... Ajá. Si lo pueden poner aquí por escrito, si quieren abrir su micrófono en Guadalajara, por favor. Buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí. Ah, mira, nos referíamos cuando te están contando una historia cuyo dramatismo o cuyo situación realmente rebasa nuestra capacidad por no ser profesionales de la salud mental, por ejemplo, o profesionales o no ser abogados y no tener a la mano en ese momento en nuestro equipo a alguien que nos pudiera echar la mano. Entonces, sentimos que se queda abierta la situación y la persona se queda pues sin resolver y lo dejamos como como nada más como con la herida abierta. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué me doy esta o algo muy fuerte? ¿Qué? Bien. Tenemos otra parte. Ahora ya se han animado. Si estás de acuerdo, ¿podemos abrir un par de participaciones? Ok. ¿Sí? Bueno, en orden de llegada de las participaciones, le voy a dar la palabra a Del Río. Por favor, Del Río. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las personas a las que nosotros visitamos en la cárcel en la mayoría de los casos es porque recibimos alguna petición de ellos por medio de cartas o por medio de la petición de algún familiar. Entonces, cuando los visitamos, además de identificarnos, les estamos diciendo que en atención a la carta que nos están mandando o al problema que nos están exponiendo, estamos haciendo la visita. Creemos que esto hace que ellos se sientan atendidos cuando los estamos yendo a visitar. Muchísimas gracias a Del Río por compartir su comentario. Ahora le voy a dar la palabra a Tapachula. Ellos quieren compartir un ejemplo. Adelante, Tapachula. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcia. Bueno, en la práctica que realizo son dos casos que me han funcionado. Una técnica es hacer una, bueno, empezar con la relajación como nos enseñaron, la respiración profunda, la imaginación, que retomen algo muy valioso que dejaron del lugar de donde vienen y que esa persona lo cuente, como que traiga una idea feliz de lugar de origen y eso también como que lo motiva a cambiar la perspectiva que tiene y a buscar una alternativa de solución para el problema o la situación que está viviendo en ese momento. Y la otra también es a través de la imaginación recrear una historia o un cuento en el que él pueda buscar una alternativa o una solución de lo que en ese momento puede hacer él con sus propios recursos. Y obviamente pues son elementos, la base principal es la respiración profunda, la relajación, un poquito de música y darle como algunas frases positivas para ir guiando su propio proceso y que él establezca mediante sus herramientas personales cuáles pueden ser sus alternativas en ese momento y por lo menos si no pueden solucionar todo el conflicto pues también llegan en un momento de aceptar lo que están viviendo y así están tranquilos. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias allá en Tapachula. Regresamos a Texas. Adelante, Macalén. Buenas tardes. Nosotros queremos compartir un concepto de cómo entrevistamos. Todas las, cuando llegamos pues lo primero que hacemos es identificarnos, presentarnos de dónde somos, de dónde venimos y eso nos permite también a nivel grupal el poder identificar qué casos necesitan cierta atención especial mientras vamos explicando sobre el proceso, explicándoles a ellos en dónde están, en dónde se encuentran, la hora que es porque hasta el lugar en donde están es cerrado. Entonces ellos no saben si es de día, si es de noche. Entonces les decimos hoy es lunes, la fecha, son las 12 del día o las 10 de la mañana. les ayuda como a poder identificar, a poder ubicarse en el tiempo. Les decimos en dónde están, les enseñamos un mapa de Estados Unidos y les decimos aquí, está ubicado McAllen y entonces ellos nos dicen yo voy para California por ejemplo. Bueno, entonces mira, nosotros estamos en este puntito rojo, nosotros estamos hablando de la atención a niños en este momento. entonces estamos en este puntito rojo y de aquí para California por ejemplo, si tú te fueras en carro serían tres días de viaje. Entonces eso les ayuda como a ubicarse un poco geográficamente en dónde se encuentran. Durante este tiempo que estamos explicando podemos identificar algunos casos especiales y esos casos especiales ya los podemos abordar aparte, ya se les da la atención necesaria aparte porque pueden ser los casos que necesiten una intervención en crisis. El resto ya los separamos ya luego de la explicación y del abordaje grupal entonces ya nos quedamos entrevistándolos individualmente. Ya les preguntamos pues sus datos, los datos personales de su familia, dónde van y ahí si alguien identifica también otro caso de crisis o algún problema en el camino pues también se hace el abordaje necesario para que el niño esté contenido emocionalmente y ya pueda regresar a su lugar. Entonces lo importante es orientarlo, aclarar sus dudas inmediatas, se le brinda una llamada de teléfono lo que ayuda también pues a calmarlo emocionalmente y se le brinda la orientación a los familiares que los van a recibir también. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ana Lucía. Sí. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, te ríe. No puedo estar en tu casa. Esta vez la conozco. Qué gusto escucharte. Ay, gracias. Un saludo, Nieves, desde Macalem. No tenemos ninguna otra participación más, ¿verdad? Bueno, te regreso la palabra. Muy bien. Gracias. Muy importante es todo lo que ustedes han platicado. Lo primero, la importancia de la presentación, ¿verdad? O sea, siempre va con lo mismo. O sea, eso es el respeto hacia el otro, que me conozca, que sepa cuáles son mis intenciones, cuáles son, qué cosas puedo aportar y qué podemos hacer juntos, ¿no? Dar la información, ¿no? Como se está diciendo ahora, es muy importante esto, la información, darla al final, ¿no? Bueno, pues tu situación está en este momento, por lo que tú me estás contando. Yo creo que sí sería posible, obviamente, si tengo la certeza, si no tengo la certeza, no. Y doy una información, si yo tengo más o menos como la casi certeza, de que sí me voy a poder comunicar en el caso que estábamos viendo hoy con el consulado más cercano, también lo hago, ¿no? Nuevamente, me comprometo a lo que controlo y a lo que puedo, ¿verdad? Y a lo que sé que segundas personas se van a poder comprometer. Entonces, eso, darle información, nuevamente, da percepción de control y eso lo vamos a ver en el siguiente, en el siguiente momento, donde vamos a hacer una recapitulación de cosas y además vamos a empezar a ver cómo trabajar. Aquí han salido ideas muy importantes, el sistema de cartas, ¿verdad? Se está haciendo, pues, es algo también muy interesante cómo las personas que están en espera, en centros de detención, pues, pueden escribir una carta y también, si eso se responde con una visita, con una preocupación, uno ya empieza a pensar, hay alguien que está preocupado por mi situación y entonces eso es mayor apertura de confianza y demás. Hablaban también de la técnica de la imaginación, el hacer la respiración, relajación, el ir a un lugar que nos es grato, entonces, eso está muy bien. También, a veces con esto hay que tener un poco de cuidado porque las personas al evocar un lugar, un lugar así agradable, bueno, yo he tenido algunas experiencias al hacerlo que la gente empieza a llorar y a llorar un poco por la nostalgia, ¿verdad? Entonces, bueno, esa técnica sí yo, pues, intento cómo manejarla con una cierta precaución y hablábamos también acá, se daba la idea de utilizar la imaginación y el relato contando historias, pues, se puede ser de cómo nos imaginamos si logramos los propósitos que queremos. He creído entender algunas de estas ideas que me parece que son muy importantes e interesantes. Ana Lucía, ahora, también nos estaba ahí en Macal, pues, nos estaba planteando, ¿no?, cómo ya, y esto va a tener que ver con qué posibilidades tenemos. Es decir, si yo tengo la posibilidad de estar en un solo momento y de forma muy concreta o si yo voy a tener también la oportunidad de tener, digamos, de tener más momentos en los que yo veo a las personas, ¿no? O sea, si tengo más oportunidad y no sé, pues, a veces hay que acompañar a las personas porque están hospitalizadas, pues, acompañarlas, estar preocupadas por ellas, eso, pues, nos va a ayudar. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente momento y estoy dejando para el final qué podemos hacer cuando la situación nos rebasa, nos rebasa o rebasa al otro, rebasa a la persona emocionalmente y no hay profesionales ni en el momento ni profesionales donde podemos derivar. Entonces, acá yo me voy hacia cuánto tiempo tenemos, es decir, si tenemos, estamos escuchando un relato y el relato se está poniendo realmente con hechos muy difíciles y sentimos que no vamos a poder con eso, pues, una cosa que podemos hacer es decir, yo les estaba diciendo antes, yo entiendo que esas situaciones están siendo muy difíciles para ti, si no te importa, pues, en este momento lo vamos a dejar acá porque este no es el lugar o a veces si tenemos prisa, yo ya casi me tengo que ir o ya van a pedir que nos salgamos del centro, si no te importa, a veces la gente se tiene que ir porque se le va el subús también, eso, en centro abierto se les va su subús, su camioneta. Entonces, yo soy la responsable de las emociones de la otra persona, entonces, tengo que tener la capacidad de cortar, de cortar, digamos, respetuosamente, ¿verdad?, reconociendo esto está siendo difícil, pero, pues, hay otras personas más adecuadas y también dar esta instrucción en la respiración, la respiración yo creo que es de las cosas que así en el momento más rápidamente y si no tengo tiempo pueden ser más efectivas, eso sí, una respiración debe durar 10 minutos, no es que te doy la instrucción, estamos ahí un momentín y ya, son 10 minutos, porque es el tiempo que se tarda el cuerpo en equilibrarse, en lograr ese equilibrio que ha perdido. Entonces, de ahí también va a depender de la capacidad que tienen las personas para poder escribir, para poder relatar, depende del idioma, depende del lugar en el que estamos, como todo, nosotros tenemos que tener una caja de herramientas que vamos a ir utilizando y cada herramienta tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? También depende de mí, yo me siento más capaz de unas cosas que de otras, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé, hay personas que tienen más capacidad de conversar, hay otras personas que son más lúdicas, ¿verdad? Y hay gente que no es para nada lúdica y no me pongas a hacer nada lúdico porque es que no me gusta. Entonces, todo tiene sus pros y contras y además, yo. Si se recuerdan, dijimos que la herramienta principal del trabajo psicosocial somos nosotros y nosotros. Es decir, ¿cómo yo estoy? ¿Cuáles son mis capacidades, mis habilidades, mis gustos? ¿Qué me afecta más y qué no? Pues eso va a marcar considerablemente las posibilidades del trabajo con enfoque psicosocial, ¿verdad? Entonces, es acá donde tenemos que ver si yo siento que emocionalmente no lo voy a poder manejar, no soy experto y además no quiero emocionalmente saber manejarlo, pues tengo que aprender a cortar, ¿verdad? O sea, respetuosamente, pero tengo que aprender a cortar. Tengo que aprender la técnica de la respiración y esto voy a hablar de qué puedo hacer yo en la atención directa. Ahora bien, recuérdense, el enfoque psicosocial no solo se limita a qué puedo hacer yo como profesional con la persona, sino el enfoque psicosocial también nos dice qué podemos hacer a nivel social, que a nivel social estamos hablando de incidencia. Entonces, si yo sé que hay una población que no está siendo atendida emocionalmente, voy a tener que empezar a trabajar con ese centro y a exigir que en ese centro haya profesionales de la salud mental. Entonces, ahí es donde entran los informes, donde yo documento el caso, donde los puedo presentar en el sistema interamericano, los presento al relator de Naciones Unidas, de no sé qué. Es decir, como hablamos de enfoque psicosocial y también hablamos de atención integral, yo puedo pensar, y eso lo vamos a ver ahorita, qué hago yo ahora mismo, pero también cómo voy construyendo condiciones para que otras personas, fundamentalmente el Estado, que es quien debe proteger y garantizar los servicios, vaya cubriendo. O sea, si yo veo que no hay ginecóloga, pues poner un ejemplo y nosotros no somos ginecólogos, qué trabajo vamos a hacer para que ahí haya un ginecólogo o ginecóloga, bueno, hagamos un convenio con la facultad de medicina, hagamos un convenio con la facultad de psicología, ejemplos así, por ejemplo, Saltillo tiene experiencias muy interesantes, o sea, nosotros no podemos, pero vamos a ver cómo nos coordinamos, que también lo vamos a ver ahora. Es decir, los niveles, cuando hablamos de esta pregunta qué hacer cuando nos rebasa emocionalmente es qué hago yo, porque a mí me rebasa emocionalmente, entonces me tengo que cuidar mejor, tengo que conocer mis límites, tengo que mejorar mis capacidades o tengo que reconocer que yo para esto no valgo, ¿verdad? No es ni malo ni bueno, es que cada uno tiene sus alcances y sus limitaciones. Otro es qué le pasa a la persona y sabemos un poquito de primeros auxilios, qué es lo que les acabo de enseñar, ¿verdad? O sea, cortar el relato, hacer la respiración y demás, pero de ahí pues va a haber que continuar, pero que hago también a nivel social, ¿no? O sea, a nivel de cambio de estructura, de cambio de oferta de servicio, por decirlo de alguna forma. Espero que con esas ya se hayan ido contestando las preguntas, solo yo le quería preguntar a Omar cómo se sintió él. A Omar o a Wilson, ¿no? Sí, pues sí, porque... Pues en lo particular recordé mucho el caso de esta persona cuando la conocí y conforme iba platicándome, fui acordando de más cosas y de más cosas y de más cosas. Incluso también me acordé cómo me sentía en el momento que me platicaba, ¿no? O sea, como en esta misma postura de impotencia, de no poder decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a echar la mano o ¿sabes qué? Te puedo decir hacia dónde más o menos y que no es la primera vez que me pasa también, ¿no? O sea, creo que también esto de escuchar y saber escuchar y saber hasta dónde muchas veces como que nos sobrepasan. O sea, creo que en ocasiones creemos que tenemos más aguanto, más resistencia en ese sentido y nos cargamos de historias, nos cargamos de muchísimas cosas y llegamos a un punto en el cual ya como que no aguantas, ¿no? Como que ya sabes como... O sea, aquí he escuchado y hice la comprensión pero ahora ¿cómo tú haces la comprensión? Hacia ti mismo, tú mismo. O sea, creo que es uno de los factores como más complicados o menos en lo particular ha sido lo más complicado de no saber cómo canalizar todas estas cosas que te vas quedando y que pues ahorita, o sea, para tu larga que no se lo recordé, me podía sentir como con esa frustración y con esa misma impotencia y pues así como chale y ¿dónde está ahorita, ¿no? O sea, ¿qué es de esa historia? O sea, porque en este contexto también es como desde la mayoría de historias las mismas son las que tienes como de nuevo alguna noticia de que ¿cómo terminó, no? Y de la mayoría pues te quedas como en incertidumbre y que es una carga bastante fuerte y que si no sabes cómo analizarla está bastante complicada pero se me hizo bastante debida la conversación. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo les voy a decir cómo me sentí yo porque sabemos que como entrevistadoras, o sea, yo conocía un poco el caso, ¿verdad? Pero tampoco todo y yo decía ¿y ahora por dónde va? Y cuando ya me empieza a contar digo ¿y qué hace aquí? Si tendría que estar tiene una hija de tres años la impotencia que estamos diciendo, o sea, la impotencia él la tiene porque está ahí, porque está recordando pero yo la tengo también porque uno dice esto no es justo, ¿verdad? O sea, cómo se siente uno frente a la injusticia y uno siente mucho esa desnecesidad de no te preocupes, yo lo voy a solucionar, ahorita mismo llamamos, así se siente uno, ¿verdad? O sea, con eso, algo tengo que hacer y esas cosas son las que tenemos que manejar justamente porque yo me puedo estar comprometiendo con todo mi deseo, con toda mi ilusión de solucionar esa situación, de resolverlo y yo así me sentía, ¿verdad? y vamos a llamarle de California pero ahorita, ¿verdad? Entonces es como todo eso lo tenemos que registrar, lo tenemos que controlar porque con toda mi emocionalidad yo puedo afectar y dañar mucho a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues también es el ejercicio verlo en el marco de un ejercicio de dramatización y role playing, ¿verdad? Luego, pues las cosas pueden ser más o menos fluidas en otros espacios, un lugar pues que también está teníamos tiempo, los consulados no siempre hay este tiempo del que estamos hablando y justamente pues tienen que haber otros desafíos que yo combino con esos desafíos también de hacer cambio de estructura, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo podemos hacer para que realmente nos den lo que nos tienen que dar para hacer una entrevista? Bueno, pues dicho esto, voy a continuar. Entonces, vamos a continuar y en este continuar pues vamos a tener que ir cerrando, digamos así, lo que han sido todos estos módulos se me olvidaba una cosa a raíz de lo que estábamos diciendo. Pati, la mudó, les hato recordar que tiene su plan de autocuidado y que ustedes pues hicieron su carta de compromiso, así que que no se olviden que ahí está, con Pati somos colegas también, coincidimos en otros espacios y me comuniqué con ellas justamente pues para ver un poco cómo le había ido, así que me da esto, que sepan, que hagan su plan de autocuidado, que lo pongan en marcha, que es difícil, sí, pero pues hay que lograrlo y también pues sigan haciendo sus ejercicios de respiración, ahí les di el mensaje, ¿no? y justamente tiene que ver con esto que acabamos de ver ahora, o sea, no llevamos testimonios y nos vamos cargando, si no tenemos lugares de descarga, hay momentos en los que nos quemamos, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a continuar y vamos a cambiar de presentación, ahora nos vamos a ir a la presentación que dice alineamientos del trabajo psicosocial y justamente pues vamos a hacer un recuento, un recordatorio de lo que hemos estado viendo desde que empezamos hablando de ese modelo psicosocial, se recuerdan cómo lo diferenciábamos el enfoque psicosocial del modelo clínico-psicológico, clínico-psiquiátrico, que no es solo lo psicológico o solo lo social, sino que es una combinación, las diferentes esferas, y pues ya digo, vamos a, pues entiendo que ya estarían abiertas, cada uno tiene su presentación y aquí vamos a ir haciendo entonces, recordando, el modelo psicosocial lo que quiere es contribuir a cambiar las condiciones en las que se encuentran las personas vinculadas con la migración tomando en cuenta su dimensión emocional y cognitiva, es decir, sus pensamientos y sus emociones y es así que cuando estamos diciendo, bueno, hay una persona que no hay psicólogos, el ejemplo que poníamos ahora, o no hay una atención psicológica, igual que puede no haber una atención médica, igual que muchas veces o casi siempre no hay un programa educativo, ¿cómo vamos a trabajar para que haya un programa educativo? ¿cómo vamos a hacer? ya no solo si nosotros podemos ofrecer profesores especialistas, sino cómo voy a cambiar una estructura y cómo voy a hacer que ahí haya un programa, o hago un convenio con la universidad, o hago un convenio con una escuela, o lo hago a través de hacer informes e informo a Naciones Unidas hasta que el estado del París que corresponda pues haga e instale este tipo de programas, o lo pongo yo, ¿verdad? o sea, yo hago una gestión de fondos para que me permitan entrar al centro y tener un programa educativo, psicológico, pues ahí van viendo. Entonces, ya digo, contribuir a cambiar las condiciones del lugar en el que estemos. Si estamos trabajando con población abierta de niños, por ejemplo, que están en una escuela que está viviendo, se recuerdan el caso que planteábamos de este niño que iba a la escuela y que empezó a hacer que les compartían a Elena, a Elena lo leyó, bueno, ¿cómo vamos a cambiar para que no haya discriminación hacia las personas que no son del país en el que uno está? Entonces, contribuir a esos cambios. Hablábamos de que de las premisas del trabajo psicosocial, pues las personas tienen voluntad, conocimiento, experiencia, es decir, son personas con fortaleza, no son personas que pobrecita, que voy a ver qué hago, ¿verdad? Si no son personas con mucha fortaleza y de hecho el hecho de salir de su país y llegar hasta acá, pues es una gran fortaleza, eligen, deciden, tienen capacidades y se pueden organizar. Vemos que a la hora de hacer trabajo psicosocial o implementar el enfoque psicosocial en la atención integral, pues las personas pueden tener una fuerte movilidad, es decir, hoy estoy con ellas pero mañana no sé, eso nos va a limitar a la posibilidad de tener procesos, porque pues pueden estar privadas de libertad o yo aquí ya no me quiero quedar, yo me voy para, yo voy a intentar seguir el viaje o yo me regreso o yo cambio de lugar. Los contextos culturales, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? decir la pajilla que el popote. Si digo pajilla no me entiende, si digo popote sí me entiende. Una cosa es muy sencillo, ¿verdad? Pero esto ha llevado a otras dimensiones, pues el marco de la migración aquí lo cultural incluye muchísimo, ¿no? Las acciones pueden estar limitadas para realizar acciones como proceso, porque el enfoque psicosocial nos invita a hacer procesos, es decir, yo voy, transformo, cambio, pero eso requiere de tiempo, ¿verdad? Y a veces pues la persona no lo tiene. Y esto lo vimos también el otro día como el trabajo psicosocial se dirigirá hacia, esto lo van a tener que tener muy en cuenta, porque ustedes van a tener ahora, bueno, primero vamos a hacer un ejercicio de mapeo de actores como ya lo, digamos, les adelantaba un poco a Ana Elena, ¿no? Adelantaba, sugería a Ana Elena en la última sesión, pero también van a tener que construir un programa, un lineamiento de atención psicosocial, de enfoque psicosocial en la atención integral, perdón, con las personas que ustedes eligieron el día que trabajaron con Ana Elena los impactos psicosociales. Si se recuerdan, ella dijo, piensen en una persona y los impactos psicosociales a nivel individual, familiar y comunitario y social. Entonces, ese caso lo van a retomar y con ese caso de Pepito Pérez, por poner un ejemplo, que le pasaba a BF, ¿qué van a hacer ustedes en el marco de su trabajo? Ya tengo a Pepito Pérez y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, esto va a ser muy importante porque le van a tener que dar percepción de control a la persona en concreto, van a tener que facilitar información, ¿verdad? Eso lo veíamos hoy, la importancia de que las personas tengan información, qué se puede, qué no se puede, cuáles son los tiempos, etcétera. No, facilitar información, el contacto de las personas que pueden, dar información, ayudar en la toma de decisiones, abrir espacio para una toma de decisiones acorde con los deseos y necesidades de las personas, abrir un espacio para que las personas conversen de sus molestias, es decir, no me voy a detener mucho en esto porque ya lo hemos visto y yo entiendo que ya lo tienen, ¿verdad? Solo recordar porque ahora lo vamos a trabajar ya en la práctica. Identificar si estamos en espacio grupal, ¿verdad? En un espacio más comunitario como puede ser un albergue, ¿quién está siendo el líder en ese momento, ¿no? O sea, ¿quién está como al final? Cada vez que hay un grupo siempre hay una persona que sale un poco más, pues, pues, dirige un poco más, ¿no? Y hay liderazgos positivos, negativos. Identificar las redes de apoyo tanto internas como externas, ahí pongo al centro, pero, sí, al centro, pero al centro en el que ustedes trabajan, en la institución. Ese ejercicio lo vamos a hacer ahora. realizar acciones que hagan sentido a la persona o personas que sí son capaces de hacer cambios. Decíamos, uno de los pilares fundamentales en el enfoque psicosocial, que veíamos los pilares esos de esa casa fantástica, psicosocial, es justamente dar a las personas la sensación de capacidad, es decir, algo puede hacer para cambiar la situación en la que estoy, por muy pequeña que sea, pero algo puede hacer para cambiar. Y, por último, veíamos acá la mochila psicosocial, el manejo de atribuciones. El contestar esa pregunta, ¿por qué suceden las cosas? Porque esto es algo que la gente le da como muchas vueltas. Asesorar o apoyar en la toma de decisiones, preparar a las personas para enfrentar diligentes, la negativa a un proceso migratorio y una salida. O sea, ¿cómo preparamos a la gente para la deportación? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con la deuda? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Son sus preocupaciones? Etcétera. Mejorar los tiempos de espera en los casos en los que las personas tengan que resolver su situación migratoria. Insisto nuevamente, las personas requieren una rutina, requieren hacer algo, requieren sentirse útiles. Entonces, para hacer una propuesta, tenemos que preguntarnos, esto ya sí, lo otro era un recordatorio, resumen y demás de las otras sesiones, a partir de aquí ya no. ¿Por qué? A partir de aquí vamos a ver cómo construimos una propuesta, o sea, cómo aterrizamos finalmente este enfoque psicosocial. Entonces, tengo aquí muchas preguntas que ustedes van a tener, pues yo entiendo que todo el mundo tiene las diapositivas, ¿verdad? Cada uno de ustedes las va a... ¿Esto no lo es cierto? ¿No tienen las diapositivas? Ah, no, ¿para qué? Porque esto, como van a tener que hacer un ejercicio después ya en su casa, ¿ellos no tienen esta diapositiva? Están en la plataforma. Están en la plataforma. En la plataforma. Porque esto va a ser la guía que ustedes van a utilizar para construir su... ya su trabajo, ¿verdad? O sea, ustedes ya mañana le dicen, yo ya terminé mi curso y estuvo excelente o no estuvo tan excelente. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo quiero poner mis conocimientos. Entonces, van a tener que ir respondiendo. Bueno, yo tengo a Wilson, ¿verdad? Y entonces, pues ya está Wilson. Wilson está aquí en el albergue. De momento ha decidido que sí va a tener confianza. No está en la estación, está en el albergue, lo cual puede entrar, salir, puede... Pero ha decidido quedarse ahí porque el agente del albergue ha dicho que le va a apoyar, ¿verdad? Que va a ver cómo se comunica, cómo no sé qué. Y Wilson decide que ahí se quede. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con Wilson? Wilson necesita trabajo, Wilson necesita apoyo... Bueno, ¿qué hacemos con Wilson? Entonces, eso, pues puede ser un caso. Y entonces, ¿cómo voy a hacer para trabajar este caso de Wilson? ¿No? Voy a poner un ejemplo. O incluso estoy dentro del consul, está dentro de la estación migratoria a dar seguimiento a este caso. ¿Cómo se trabaja con Wilson? ¿No? Entonces, primero, ¿cuánto tiempo tengo para realizar una acción? Una acción significa una entrevista. ¿Cuánto tengo para una entrevista? Entonces, tengo que tener la certeza de que pueda abrir y puedo cerrar mi entrevista. Pero también puedo decir cuánto tiempo tengo para un proceso. Es decir, pues hay una persona que yo ya estoy segura que se va a quedar dos meses en la estación migratoria esperando su respuesta. Entonces, yo tengo dos meses para trabajar. ¿No? A no ser que un día decida que ya no aguante y que quiere ser deportado y yo llego y ya no está. ¿Verdad? Que es otra realidad. Entonces, yo sé que tengo dos meses entonces, bueno, vamos a pensar, vamos a construir un plan con Wilson, con, pues este caso Wilson. Bueno, ¿cómo vamos a hacer dentro de esta estación? Mira, bueno, pues te vamos a traer un libro todos los días y te voy a preguntar sobre, o pues no se pueden entrar computadoras pero voy a intentar, no sé, qué rutina vamos a construir con él. ¿Qué objetivo perseguimos? ¿No? Decíamos corto plazo, largo plazo. ¿Qué objetivo se persigue? ¿Qué niveles vamos a trabajar? ¿Voy a trabajar solo lo emocional? O no voy a trabajar lo emocional pero sí voy a trabajar lo familiar porque ya hemos ubicado a la familia de Wilson y la familia está muy mal, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Tenemos una familia que está viviendo en una ciudad? ¿Trabajo solo con la mujer por poner un ejemplo? ¿O trabajo con todo el núcleo familiar? ¿Aún trabajo más comunitario cuando hablamos del etiquetamiento y la estigmatización que sucede? ¿No? Los albergues en tránsito sabemos que algunos han tenido que cerrar porque han tenido mucha presión social de que no quieren que ahí esté el albergue, ¿no? ¿Voy a trabajar eso? ¿De ahí qué tipo de servicio vamos a dar? Ayuda humanitaria, apoyo legal, apoyo psicológico, sensibilización a la población, transformación de políticas públicas, todo, nada, elijo solo un punto, ¿verdad? Eso va a depender de cuál es mi especialización y lo que yo no haga ¿cómo puedo derivarlo? Búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y de ahí, bueno, no he puesto niño o niña de adolescentes porque tiene muchas otras particularidades y como era el diplomado más en general, pues no, de momento no, en otros espacios estamos viendo hacer un diplomado específico para niñez y adolescencia en enfoque psicosocial en la atención integral a niñez y adolescencia migrante, pero aquí pues es más general, ¿no? ¿Qué responsabilidades podemos asumir y cuáles vamos a derivar? Utilizaremos mecanismos de seguimiento de derivación, es decir, yo ya atendía a Wilson, Wilson se fue, adiós, o yo voy a estar monitoreando por dónde anda Wilson, ¿verdad? Son opciones, a veces no tenemos tiempo y hay que reconocer nuestros límites, o sea, yo lo puedo atender hoy y hasta ahí hemos llegado, no es ni malo ni bueno, también por la salud mental de las personas y los equipos tenemos que reconocer que podemos y que no podemos, entonces, bueno, pues ya con eso empezaríamos con el ejercicio, ¿tienen antes de todas estas dudas, preguntas, inquietudes? ¿no? Bueno, pues con todo esto vamos a hacer un ejercicio que vamos a empezar ahora, pero que ustedes tendrán que terminar cada uno en sus lugares y entregar en la plataforma. Y el ejercicio dice, pues el ejercicio está planteado dentro de sus diapositivas, no tiene una, no hay un documento web aparte que explique el ejercicio, ve la diapositiva que dice lineamientos del trabajo psicosocial, o sea, tiene un nombre muy parecido a la otra diapositiva que ustedes tuvieron hace en la sesión, en la última sesión con Anelena, en la que trabajé yo de forma virtual. Dice, retomar el caso analizado en el ejercicio sobre impactos psicosociales o un caso que refleje alguna de las siguientes situaciones, o sea, si quieren pueden cambiar el caso, pero bueno, se recomienda que ya que hicieron un esfuerzo, pero que sea eso, pues un caso de persona documentada, por ejemplo, sea una persona que está ya regularizada en México y que pues tiene una serie que es que en salud no me atienen, que los servicios no sé cómo, que mi hija no logro al final meterla en el colegio, documentado, puede ser que no, verdad, o sea, que está en tránsito o que se ha quedado pero no está regularizada, razón por la que migran, es lo mismo personas que migran por razones de persecución y violencia de su país de origen que personas que están migrando por razones económicas exclusivamente, pues el haber sobrevivido a un accidente, ustedes pueden trabajar en un, pues reciben una llamada en un hospital, tienen una persona que ha sido mutilada por el tren, verdad, bueno, cómo van a abordar eso, cómo van a comunicarse con la familia, cómo van a transmitir la información a la familia, cómo le van a preparar a él para su nueva vida sin, sin una pierna, etcétera, cómo van a trabajar la regularización, si es que se puede, que, violencia, ¿no? También sabemos las personas que han vivido hechos de violencia aquí en México, accede a una visa humanitaria, no pone denuncia, no la pone, qué significa poner una denuncia, cuánto tiempo lleva, pues protección hacia su seguridad si las personas que la violentaron están cercanas, si pertenecen, por ejemplo, también a grupos organizados, cómo se las va a proteger, etcétera, o cómo también se va a proteger la institución que está apoyando a la persona migra, como les está pasando a muchos albergues, ¿no? Bueno, entonces decimos persona en tránsito que pasa por un albergue, un niño de adolescencia, también pueden poner otro caso, en un centro de acogida esperando su resolución migratoria, persona que vive en una ciudad de México o Estados Unidos como población establecida u otros casos. O sea, ustedes pueden elegir su caso y le dan seguimiento al que trabajaron con Anelena y impactos psicosociales o pues si deciden pero que tenga estas características, ¿verdad? Y lo mejor es que se vayan porque hemos dicho que para hacer un trabajo hay que conocer los hechos, los impactos individuales, familiares, comunitarios y sociales y de ahí ya podemos seguir trabajando. Tenemos allá en el ejercicio y respondiendo las siguientes preguntas dentro de ese caso ¿qué objetivo o propósito tengo con la persona o personas del caso? Entonces van a tener que contestar a esto no aquí sino fuera del aula y de ahí van a tener esto sí lo vamos a hacer ahorita a ver qué tiempo nos da vamos a hacer un realizar un mapeo de actores y recursos con este cuadro y este este es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. ahorita se van a volver a juntar en los grupos en los que estaban y van a hacer este ejercicio de mapeo de actores y con esto pues ya vamos a ir cerrando para que ustedes pues tengan también otra herramienta muy concreta de de quiénes con quiénes pueden contar en su trabajo porque hay cosas que podemos hacer hay cosas que no pero dónde las vamos a derivar entonces vemos acá dice completa el siguiente cuadro que permita conocer qué instituciones gubernamentales y no gubernamentales y personas están relacionadas con población migrante y particularmente con niños niñas y adolescentes quienes apoyan a la población migrante quienes no apoyan y quienes no conocen porque a veces no contamos con alguna gente pero pues la verdad es que tampoco conocen de la problemática y si les contamos quizás que sí se animan por ejemplo las universidades a veces las universidades pues están ahí y ni apoyan ni no apoyan pero quizás que si vamos a conversar si se le pues el departamento de yo no sé qué pues dice pues a mí no me importa que vayamos una vez a la semana pues a ver cómo están atender a personas ¿verdad? con las que ustedes quieren que trabajemos entonces estamos aquí en el pasamos entonces al cuadro y vemos en este cuadro ahora cada vez que ustedes vayan a empezar a hacer una a construir una propuesta psicosocial como ya se espera de aquí en adelante cada vez que ustedes van a hacer algo se juntan con su equipo y empiezan a trabajar esto o sea quiénes apoyan en lo local quiénes apoyan en lo departamental en lo distrital y en lo nacional e incluso en lo internacional ¿por qué? si estamos trabajando con población hondureña guatemalteca yo sé que van a deportar a alguien y que esta persona está muy mal si yo conozco organizaciones en el país de origen yo me comunico y digo va para allá tal persona no sé si ustedes la podrían atender o le doy la referencia yo sé que en el país de tal hay organizaciones que están apoyando a mujeres violentadas entonces este es su número de teléfono este es su contacto vaya con ella ¿no? entonces se ha puesto nacional pero igual podríamos incorporar internacional y vemos quiénes apoyan no apoyan y no conocen pero podrían apoyar y dice una vez que se tengan identificadas las posibles situaciones con las que se puedan las posibles instituciones con las que se pueda coordinar o construir alianzas se elaboró un plan de acción con ellos de forma individual o conjunta es decir conjuntamente digo bueno yo veo que ustedes tienen la capacidad de poder atender o dar educación a los niños ¿no? entonces bueno ¿cómo podríamos hacer? y construimos un programa de educación y muy importante incluir de educación con perspectiva intercultural ¿verdad? más intercultural porque estamos hablando de desafío de construir digamos entre diferentes culturas y de ahí elija alguna de las instituciones con las cuales ustedes considera que podría construir relaciones de coordinación y alianzas y explique con qué objetivo o finalidad ¿se entendió un poco el ejercicio? muy bien no sé ahí en las sedes quedan 20 minutos entonces sí sería dejar 5 minutos 10 minutos nada más tenemos 5 10 minutos para que lo vean pues vean el documento más tranquilamente y bueno ver cómo estamos estamos hablando lo que vamos a hacer ahora es iniciar como para iniciar la reflexión tener la oportunidad ahora de plantear las dudas mira yo he empezado pero la verdad no estoy entendiendo entonces esto pero no para terminarlo es solo como que empecemos a hacer este ejercicio de práctica que ustedes pues van a continuar haciendo en sus espacios de trabajo ¿no? 10 minutos nada más porque de ahí ya iríamos cerrando ¿podemos escoger una población entre lo que queramos o tiene que cerrar no lo ideal o sea lo ideal es que ustedes regresen recuerden el caso que trabajaron con Ana Helena y en ese caso concreto que ustedes trabajaron identificando los impactos psicosociales ¿qué? ahora ya con esto ¿qué hago? y en ese caso concreto en ese caso concreto ¿qué mapa de actores tengo? ¿verdad? estoy pensando en no sé una mujer que está huyendo porque está siendo violentada bueno pues en este caso ¿qué otras organizaciones en el lugar en el que estamos trabajan con mujeres violentadas y tienen esa especialidad ¿qué trabajo están haciendo las iglesias ¿verdad? que entonces a partir de ahí ¿cómo lo vamos reflexionando? ¿sí? pues como no tenemos aquí la hojita yo le di cuenta de que pudiéramos imprimir y que cada uno tuviera esta hoja igual es un cuadrito se hace en el se pintan el cuadro en una hoja y lo van ahí anotando ya digo empezar para que puedan ir resolviendo dudas pero ya se van para la casa para el trabajo a ya completarlo pensarlo más de espacio ¿cuál? 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 no, cada uno cuando Ana Elena trabajó dijo cada uno que piense en un caso con el que está y que identifique impactos individuales también ese caso ok no es un caso general que ella puso no es cada uno ese caso digamos piensen en un caso y elija cada uno que piense en el suyo y si quieren pues lo lo pueden compartir uno de ustedes lo comparte y en función de ese caso van construyendo los actores ¿cuál? ¿cuál? Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Bueno, si les parece voy a dejar ahora un espacio para preguntas, dudas e inquietudes porque justamente les decía que ahora mismo pues la idea era como iniciar el ejercicio para ver qué dificultades presentes y que yo las pueda contestar acá. Pero ya ustedes se van a llevar esto a sus espacios de trabajo o estudio para poder ya hacerlo con precisión en el, para poder hacerlo con precisión en el, pues en el caso concreto que tengan. Vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué dudas, preguntas les han surgido a la hora de poner en práctica este mapeo de actores? No. Yo, en el tercer cuadro que es de, no se conoce, pero podrían apoyar, ¿ahí de qué manera se va como a categorizar? Es decir, o sea, se tiene el mapeo de actores en general y sería como de aquellas personas, organizaciones, instituciones de EPC que podrían aplicar esa misma, esa misma situación. ¿Se puede vincular a la persona o al caso, a esa, a esa red o cómo, en qué línea va a ser? Aquí lo que hay que hacer es poner el caso concreto. Ajá, por decir, como lo que usted decía, un poco en materia de personas en la política pública. Ahí, si no se conoce, pero puede apoyar algún enlace con alguna gente que está trabajando en política pública, es del gobierno. Ese sería el no conocer, pero puede apoyar. Si es una persona que ya debería estar responsabilizada de conocer y de apoyar, entonces no. Es decir, es una persona que conoce, pero no apoya. Una persona, digamos, una persona o institución que no conoce puede ser la iglesia. Una iglesia, ¿verdad? Una iglesia, pues nunca ha pensado en la problemática de la migración. No, no, ni porque está a favor ni en contra, no lo ha pensado. Entonces, yo puedo poner aquí las iglesias. Entonces, queremos hacer, por ejemplo, una campaña, una campaña de respeto a la diversidad, ¿no? Y las iglesias tienen muchos programas radiales. No sé si las iglesias tienen un acceso a programas radiales muy amplia. Entonces, pues nunca han tratado en sus programas radiales la temática de la migración porque nunca se la han planteado. Entonces, es una institución que no conoce de la problemática, pero que quizás apoya. Entonces, yo la meto en mi mapa de actores y como mi objetivo, recuérdense que antes tenemos que ver cuál es nuestro objetivo. Me estoy regresando a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué objetivo o propósito tengo? Y si mi objetivo o propósito es sensibilizar a la población, pues sé que yo puedo comprar campañas radiales, que puedo hacer folletos, que puedo hacer libros, que puedo poner afiches. Pero de repente digo, ah, mira, ¿y las iglesias? Entonces, ¿tienen sus programas radiales? Me voy a reunir con la iglesia, le voy a empezar a... ¿Usted se ha dado cuenta que la migración hoy en día, ta, 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 pues mire, yo no estoy de acuerdo, que los migrantes estén por acá, esa gente esto, lo otro? Bueno, entonces, al final ya sí conoce, pero no apoya. Entonces, eso es mejor lo dejamos. Pero de repente dice, ah, pues no lo habíamos pensado. ¿Puede usted venir a darnos una plática? Y pues damos una plática en un grupo de la iglesia y ya de ahí podríamos empezar a hacer algún... Nos pueden invitar a sus programas radiales. Entonces, por eso dice abajo, una vez que se tengan identificadas las posibles instituciones con las que se puedan coordinar o construir alianzas, elaboraremos nuestro plan. Ese era un ejemplo. Estábamos ahora conversando de... Salirme un poco de los otros ejemplos que hemos platicado. Mujeres establecidas que están embarazadas, ¿no? Mujeres que están embarazadas y al final llegan a los hospitales, no las atienden, no les empiezan a decir que para qué se embarazan, sigo la situación en la que están, si no tienen para esto, es decir, hay todo un acoso, no se las atiende, se las discrimina. Entonces, vemos que en el sector salud hay un trabajo que hacer, ¿no? Entonces, mi objetivo va a ser que las mujeres, que sean población establecida, sean bien tratadas, sean primero atendidas y además bien atendidas en los centros de salud correspondientes a su seguimiento prenatal. Entonces, ahí lo que yo voy a hacer es, voy a empezar a ver, a dar pláticas en los centros de salud o si me quiero ir a un nivel más fuerte, pues yo me voy a reunir con la dirección departamental de los centros de salud y de ahí voy a ir documentando ese caso y de ahí, si no, me voy a elevar otro nivel más y de ahí me voy a ir y voy a seguir documentando el caso y si nada sigue cambiando, entonces voy a emitir, o sea, voy a documentar el caso y lo voy a mandar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por poner un ejemplo. Y entonces, ¿para qué? La Comisión de Derechos Humanos, pues, den seguimiento a estos casos y las mujeres poblaciones establecidas sean bien atendidas. Es decir, depende de cuál sea y ahí, claro, van a depender de su mapeo de actores, ¿verdad? Que quizás hay algunas instituciones que sí conocen, pero no apoyan y deberían apoyar. Entonces, ¿cómo voy a trabajar también con esas instituciones? Porque podemos trabajar un poco de forma más colectiva y un poco más presionada, digámoslo así. Sí, entonces, yo digo que ahí van a tener cómo ir construyendo, pero entiendo yo que para hacer una, digamos, presentar un trabajo, podría ser presentar este mapa de actores y ya no lo que habíamos hablado, porque sería mucho, ¿o no? Si quiere terminar y ya ahorita va a ir la otra. Bueno, entonces, vamos a ir ya terminando acá. Y, pues, ustedes tienen ahí como los lineamientos para poder ya ir construyendo su plan de implementación del enfoque psicosocial en la atención integral, ¿verdad? Incluyendo, pues, las entrevistas, incluyendo los primeros auxilios psicológicos o incluyendo otras dimensiones que sean ya más sociales y más amplias, ¿no? Entonces, yo aquí ya lo dejaría porque el tiempo se nos terminó y ya Asia les va a dar las instrucciones siguientes. Bueno, yo tengo tres avisos parroquiales. El primero es que mañana por la mañana les van a llegar las instrucciones exactas de la tarea que acaba de dejar Nieves, si va a hacer ese ejercicio, pero nosotros mañana les enviamos de manera puntual las instrucciones en donde se tienen que subir los plazos de entrega para que ahorita no se estresen, no se preocupen. A través de sus facilitadoras nosotros les enviamos la información. Preocúpense y estrésense mañana. Ahorita respiren. Sí, sí, ahorita respiren. Bueno, ese es como el primer aviso. El segundo aviso es que vamos a tener tres webinarios en semanas subsecuentes. El primero es mañana a las 8 de la noche con una abogada que está en Fresno. Ahorita les voy a dar la palabra a nuestros amigos del consulado de Fresno para que nos expliquen un poquito más de qué va el webinar. El segundo webinar es el próximo jueves a las 7 de la noche. Es con ACNUR. Es la continuación de la sesión de Niñez Inmigrante No Acompañada. Y el tercer webinar es de la campaña de redes sociales que había quedado pendiente con Iniciativa Ciudadana en Puebla. Si bien los webinars son opcionales, seguramente sus facilitadores ya les hicieron ya saber que si participan, cada webinar puede suplir alguna de las actividades en plataforma virtual que les hagan falta. Para todos aquellos que estén volando bajo, creo que va a ser muy bueno si les falta algún chat. Pueden suplir como alguna de las actividades y hay quienes seguramente van a aprovechar los tres webinars, para panzar el diplomado. Entonces, si me esperan un minuto más, entonces las confirmaciones son con sus facilitadoras. Nosotros mañana en la mañana, todos los que confirmen, les vamos a hacer llegar la información de cómo acceder. Si está el consul Santiago Cortés de Fresno, por favor, si no me pueden abrir el micrófono para compartirnos de qué va a ir el webinar de mañana. Bueno, finalmente, la próxima sesión es sobre casos prácticos de atención psicológica con perspectiva de derechos humanos. ¿Ya? Ya estamos por aquí. Adelante, Santiago. ¿Te escucha o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, te están viendo. No, ¿por qué? Ah, ok. Sí me están viendo, ¿verdad? Sí, te escuchamos también. Sí, escuchamos. Perfecto, pues. Sí, mañana el webinar que vamos a tener acá, tenemos a la abogada Ana de Alba. Ella es abogada consultora del consulado de aquí de México, en Fresno. Y, pues, su especialidad, digamos, es en la parte de acoso sexual en el trabajo. Entonces, ya varios vieron los videos un poco de rape in the fields, que es lo que tenemos más aquí en la circunscripción de este consulado. Y, este, no los, no los, no los violaciones, sino la, la del trabajo en el, en el campo. Este, y, y bueno, en particular la abogada de Alba no, no revisó esos casos que vieron en los videos, pero ella ve ese tipo de casos y ha tenido, pues, este, muchas, este, muchas experiencias que nos va justamente a, a, a compartir. Y, y, y bueno, pues, esperamos que, que les sea de mucha utilidad. Ella, pues, es una mujer que ha, este, este, de aquí del, del valle, es migrante, este, trabajó en el campo durante su infancia. Y, y bueno, conoce perfectamente, eh, todo esto se, obviamente, pues, estudió, se superó, eh, 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 estudió en, en, en Berkeley, eh, en, en la carrera de Derecho. Y, bueno, este, ahora, pues, trabaja muy de cerca con la comunidad, este, tanto en su práctica privada, como, eh, como abogada consultora aquí en el consulado. Y, este, pues, esperemos que, que sea de mucha utilidad para este diplomado, eh, la presentación que nos va, que nos va a dar. Muchísimas gracias, Santiago. Y, bueno, pues, con esta introducción les invitamos a que se inscriban mañana. Y quedan poquitos lugares. Entonces, pero todavía pueden inscribirse con sus facilitadores. ¿Cuántos lugares hay en el programa? Si va a decir, ¿para quién va a volver a participar o...? Son 25 lugares por webinar. ¿Y cuánto dura cada uno? Eh, una hora. Los webinars, aquí, bueno, para las sedes, los webinars duran una hora, un poquito más menos, eh, y, o sea, hay 25 lugares por webinar. Entonces, eh, pues, sí. ¿Es como van llegando? Sí, 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 es de acuerdo a cómo van confirmando y nosotros ya tenemos más de la mitad confirmados. Entonces, pues, no sé quién es tu facilitadora, pero todos los mensajes se mandaron desde ayer. ¿Cómo se confirma esta noche? Sería bueno que le lleguen las consignas de sus facilitadoras. Ahí viene la... Bueno, y finalmente, la última... El último aviso es que nosotros somos muy respetuosos de los feriados en México y en Estados Unidos. Y sabemos que en la próxima semana es el Día de los Caídos. Entonces, todos los consulados y nuestras sedes en Estados Unidos, pues, no van a abrir sus oficinas. Sin embargo, en México, sí, entonces en México aquí los esperamos. Sin embargo, la sesión de la próxima semana es muy importante, es la penúltima y es específicamente sobre casos prácticos de atención psicológica con perspectiva de derechos humanos. Va a estar Jocelyn Barja de SMR, Carolina Carreño de Sin Fronteras. Ellas dan la siguiente sesión y la última del diplomado, o sea, en dos semanas, la primera parte y luego la clausura. Por lo que les invitamos, encarecidamente, a que se conecten en línea todos los de Estados Unidos, porque es una sesión crucial. De hecho, lamentamos que no puedan conectarse, pero que sí nos sigan en línea y pues nosotros les vamos a mandar toda la información. Y placerse en México, igual que siempre. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mañana les enviamos las instrucciones. Que tengan bonita noche. Gracias.